Yo pinto mis días con calma, la paz en el alma es mi arma Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio evitando que arda Yo pinto mis noches sin jaulas, la sed de mi mente me salva Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus ganas Yo pinto mis días con calma, la paz en el alma es mi arma Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio evitando que arda Yo pinto mis noches sin jaulas, la sed de mi mente me salva Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus garras